Buenas, bienvenidos a todos a un nuevo video, ¿cómo están? Espero que estén todos muy pero que muy muy bien. Estamos acá una vez más y esta vez para hacer otra tier list, en este caso voy a hacer la lista de 23 futbolistas que yo considero que deberían ir a la Copa América de este año, que esperemos poder ganar luego de lo que fue la última conquista en Qatar 2022. Así que sin más dilación, arrancamos. Bueno muchachos, acá tenemos la tier list, tenemos los arqueros, los centrales, los laterales, los mediocampistas y los delanteros, cosas a destacar y cosas importantes. Hay que poner 23 jugadores, no es como en el Mundial que van a ser 26. Acá hay 23 por ende, hay jugadores que van a quedar afuera, por supuesto también hay jugadores de acá abajo que por ahí faltan, no están todos, pero sí en su gran mayoría los que tienen más chances de ir. Yo antes de arrancar les voy a decir que para mí a la Copa América tiene que ir la base de los campeones del mundo. O sea, la base, que me parece que ya con la base no entrarían futbolistas que no hayan sido campeones del mundo. Ahora vamos a ver cuando lo vaya armando, pero me parece que tienen que ir los que fueron a Qatar y no hacerles un homenaje o una despedida ni nada, pero sí sé que va a ser el último campeonato con la selección para varios de ellos. Por ende, es por eso que creo que tiene que ser la lista de los campeones del mundo y yo no sé si ya empezaría a hacer cambios muy bruscos. Así que vamos a arrancar. Por supuesto el primero que tiene que ir en el arco, que va a ser titular, y sí va a ser titular por muchos años y esperemos que le quede mucha carrera, es el Dibu Martínez. El Dibu Martínez, sin lugar a dudas, arquero titular que nunca se resfríe porque me parece que no hay nadie ni que alcance el 50% de lo que es el Dibu. Segundo, yo lo pondría a Benítez. ¿Por qué lo pondría a Benítez? Porque tiene buena actualidad en el PSV, porque Musso, hasta por lo menos los últimos partidos, era suplendor en el Atalanta, porque Rulli me parece que no se termina de asentar después de que se frustró su pase al Bayern Múnich. Mucha mala suerte para Rulli, porque estuvo a un paso de firmar con el Bayern y justo se lesionó y eso hizo caer su transferencia. Así que yo iría con Benítez y yo sé que acá muchos me van a putear, en realidad no cuando les des la explicación, me parece. Pero yo lo voy a llevar como tercer arquero, lo estoy buscando, pero no lo estoy encontrando. ¿Dónde está? ¿Dónde está, Franquito? Lo voy a llevar a Franco Armani. ¿Por qué a Franco Armani acá? Porque yo creo que si Scaloni no lo sacó hasta... Esto también está armado pensando en lo que va a ser Scaloni, no es solamente por mis gustos. Si fuera por mis gustos sería totalmente otra lista seguramente. No totalmente, que se entienda, digo, haría bastantes cambios. Por ejemplo, Armani yo no lo llevaría. Ahora, no tiene un mal presente en River y si Scaloni lo llevó hasta la última fecha a FIFA es porque por lo menos para el grupo debe ser muy importante. Y que vaya como tercer arquero, que no sea suplente, que vaya de tercero. Pero va a tener que ir, insisto, porque por ejemplo para él puede llegar a ser su última competencia con la selección y si Scaloni lo sigue llevando no creo que lo vaya a apartar de la lista en este momento de la Copa América. Además, insisto, que iría de tercer arquero, por ende seguramente no vaya a atajar. Pasamos a los centrales. Yo creo que los centrales más o menos está bastante claro. Estoy buscando por acá el Cuti Romero. Este es el Cuti Romero, por más que tenga la cabeza cortada. Después seguimos Pesela. A ver, vamos a ver. Porque también voy a ir agregando jugadores, pero después puede llegar a ser que salga alguno. A Pesela lo vamos a poner. Está jugando en el Betis, es capitán. Si bien a mí no es un jugador que me guste demasiado y nunca me ha terminado de convencer, yo creo que va a estar en esta lista y posiblemente pueda ser su última competencia con la selección. Por lo menos así lo considero yo. Lissandro Martínez, sin lugar a dudas, va a llegar con mucho rodaje en el Manchester United. Nicolás Otamendi. A mí me parece que tenemos cuatro centrales y por ahora por lo menos la base la tenemos. Pasamos a los laterales. Yo creo que Gonzalo Montiel tiene que ir a la Copa América sin lugar a dudas. Estoy esperando el momento en el que diga que tiene que ir al Mundial. No, estamos hablando de la Copa América. Después de Gonzalo Montiel me parece que está bastante claro. Taliafico, este tengo entendido que es Taliafico, también tiene la cara cortada. Pasamos con Marcos Acuña, un jugador que a mí me encanta y para mí sería titular siempre. Me encanta Marcos Acuña, pero bueno, entiendo que en algún momento con alguna lesión pudo llegar a bajar un poco su rendimiento y me estaría faltando Nahuel Molina. Ahí está. Esos son los cuatro laterales y hasta acá tenemos 11 futbolistas. Seguramente todo el resto se repartan de mediocampistas y delanteros, pero bueno, vamos a ir viendo. Alexis McAllister tiene que estar. Gran presente en el Liverpool. Me parece que McAllister es una pieza fundamental y un titular indiscutido. Puede ser lo mismo Enzo Fernández. Obviamente Enzo Fernández últimamente ha demostrado muchísimo más en la selección que en su club. En el Chelsea le está costando. Es un equipo que está en formación. Es un equipo que no se ha manejado bien en distintos aspectos y por eso está como está. Por lo menos al momento que grabo este video. Que el último partido se comió cuatro goles con el Liverpool. Pero Enzo me parece que es titular también indiscutido. Yo a Lo Celso lo llevo. Yo creo que Lo Celso tiene que ir. Que tiene que estar en la lista. Que si bien también es un incógnita en cuanto a las lesiones. Giovanni Lo Celso en el Tottenham volvió a recuperar un poco de protagonismo que le había costado tener antes. Que consiguió por ahí en el Villarreal o en algún otro equipo. Y que otro volante a ver me está costando. Yo Guido Rodríguez me parece que no lo llevaría y se van a dar cuenta al final por qué. Porque no entran tantos volantes. No entran tantos futbolistas en la lista. Rodrigo de Paul tiene que ir. También titular indiscutido. Me parece que el medio sin dudas es de Paul Enzo McAllister. Yo lo llevo a... Me parece que no está acá ¿no? ¿Puede ser? ¿Leandro Paredes? Pareciera que no está. Yo ayer estaba viendo la tier list y lo agregué. Pero se ve que no se guardó. Así que vamos a contar como si estuviera acá Leandro Paredes. No, mejor voy a hacer un corte y lo voy a agregar. Perfecto. Ahí lo tenemos a Paredes. Así que lo agrego en el mediocampo. Y pasamos a los delanteros. Julián Álvarez. Lionel Messi. Ángel Di María. Sin lugar a dudas. Después me parece que va a terminar yendo también. No sé si yo lo llevaría. No. Di Bala no. Nico González. Que lo estoy buscando y me parece que... Sí, yo creo que estaba Nico González. Es muy difícil buscar. Por ahí ustedes lo ven al toque. Pero acá está Nico González. Yo a Di Bala también lo llevaría. Yo a Di Bala lo llevo. Y hasta acá ¿cuántos tenemos? Hasta acá tenemos 5, 10, 18, 21 futbolistas. Obviamente Lautaro. Me lo estaba olvidando. 22 futbolistas. Y me queda lugar tan solo para uno más. De los que tenemos acá por lo menos yo al que llevaría. Y acá hay una duda importante me parece. Porque a ver, yo lo llevaría a Palacios. O yo lo que creo es que va a llevar a Palacios Scaloni. Porque es un jugador que le encanta. Si bien por momentos no lo ha puesto. Scaloni tiene preferencia por algunos jugadores. Leandro Paredes. Ezequiel Palacios. Lautaro Martínez. Eso se sabe. Porque hasta él ha sido muy elogioso con ellos. Muy elogioso con ellos. Ahora, él pone el que está mejor. Sin embargo, yo creo que Palacios va a ir. Que va a ir a la Copa América en caso de estar bien físicamente. Y está teniendo un rendimiento extraordinario en el Bayern Leverkusen. Por ende, esta sería mi lista. 6, 12, más 8, 20, más 3, 23. Dibu Martínez. Benítez, Armani. Kuti, Pesela, Lisandro, Otamendi. Montiel, Tagliafico, Acuña, Molina. McAllister, Enzo Fernández, Lochelso, Depol, Paredes, Palacios. Julián, Messi, Di María, Nico González, Di Bala, Lautaro. Esto es lo que yo creo que Scaloni va a hacer. Y los que yo creo que van a jugar a la Copa América. Obviamente después puede haber alguna lección que puede sacar a alguien. De los que tenemos acá abajo, la verdad yo no la hice la tier list. La hizo otra persona y me parece que algunos que agregó ni siquiera tienen chances de ir a la Copa América. Pero por ejemplo, Langoni no lo veo, salvo que la descosa. Pero por el momento, por lo menos en el que estoy grabando este video, tengan en cuenta. Hoy es 2 de febrero. Esto está programado, por supuesto. Yo a Langoni no lo veo. Después sí, Echeverry, Varel. Por ejemplo, Varela. Varela está jugando muy pero que muy bien en el puerto. Ahora, en una lista 23 no sé si entra. Yo lo llevaría, seguramente. Ahora, no sé si entra en una lista de 23. Lo mismo Echeverry. Por ejemplo, Varela y Echeverry yo los veo para las próximas listas. En las que se pueden convocar más futbolistas para pensar lo que va a ser ya el Mundial de 2026. A ellos dos los veo. Chiquito Romero me parece que no. Fausto Vera, salvo que empiece a tener más continuidad. Hoy por lo menos está lejos. Medina tiene que levantar el nivel. Pero es uno de los que tranquilamente puede llegar a ser parte de un proceso. Foiz está ahí. Siempre como que estuvo o no estuvo. Terminó yendo al Mundial. Pero bueno, tiene que levantar el nivel. Echeverry, después acá Federico Redondo me parece que también es un proyecto para más adelante. Echevernández, Aníbal Moreno. Garnacho me parece que por ahí es más inmediato. Quizás similar al caso de Varela. Obviamente son distintos. Me refiero a que ya están en Europa, ya están instalados. Y que están teniendo buenos rendimientos como para ser seguidos por Escaloni. Este entiendo que es Ocampos. Que también puede estar o no estar en el último tiempo. Ha ido y venido en las listas. Pero seguramente puede ser parte de un proceso. Rossi veremos cómo le va en el Flamengo. Enzo Díaz. A mí es un lateral que me gusta mucho. No sé si para la selección. Rulli se tiene que asentar en un equipo. Zenezi me parece que está muy bien. Y por supuesto tiene que ser tenido en cuenta. El tiempo para Guido Rodríguez. Por ahí ya pasó. Me parece que es uno de los que ya va a empezar a tener menos rodaje. Aunque también es un futbolista que reconoce a Escaloni que le gusta mucho. Musso necesita rodaje. Beltrán necesita por ahí. Que también ha sido convocado. Yo creo que va a tener su chance. Pero bueno. Tiene que empezar a meter más goles por ahí en la Fiorentina. Que desde que llegó le ha costado un poco. Pero bueno. Es un futbolista más que interesante. Este entiendo que es Maffeo. Si no me equivoco. O no. No sé. Agreguemos a Maffeo. Es un futbolista que convocó Escaloni en las últimas listas. Sí. Seguramente lo tengan en cuenta. Yo no tengo tan visto. Matias Souble. Un jugador que sí se va a meter para los próximos años en las listas de la selección. Porque la está rompiendo y tiene una calidad tremenda. A batalla no lo veo sinceramente. Este no lo estoy viendo quién es. No lo estoy sacando por la foto. Solari. Está en la sub-23. Es un jugador que tiene chances de meterse. Alcanza su pico de rendimiento como en algún momento lo demostró. Medina es otro que ha convocado mucho Escaloni. Teago Almada por supuesto. Y el Colobarco que también va a tener que demostrar en Brighton. Y ahí seguramente se ha tenido en cuenta por Escaloni. Y seguramente hay muchos jugadores más. Pero bueno. Yo quería armar la lista de la Copa América de cara a este 2024. A junio que creo que es cuando arranca. Me gustaría mirar en los comentarios ustedes. Si coinciden conmigo. Si no. Si cambiarían algunos jugadores. Si la ven bien. Espero que les haya gustado. Les pido que me sigan. Les pido que dejen un comentario. Que dejen un like. Que con todo eso me ayudan un montón. Y es gratis. Síganme en Instagram, en YouTube, en Facebook y en TikTok. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!